La cosa que se ha apoyado es un incidente y... No vamos a levantar la voz para alimentar el ruido. Lo que hacemos es hablar claro. Ángels Barceló, la voz en medio del ruido. Buenas noches. Lo primero que te voy a pedir es un pseudónimo para arrancar esta conversación. ¿Cuál eliges? Sevilla-Rabat. Sevilla-Rabat. Vale. Pregunto siempre a mis invitados, en este caso a mi gata parda, ¿qué relación tienen con el mar? ¿Qué relación tienes tú con el mar? Pues la relación con el mar ha surgido con los años, porque siendo de una ciudad interior que no tiene mar, que tiene río pero no tiene mar, el mar era siempre como sinónimo de vacación, de un día especial, de estar con mis cosas y jugando, y lo tengo asociado a eso. Luego me separé un poco del mar, porque viajé muchísimo y el mar no estaba en mis planes ni en mi entorno, hasta que conocí al que es mi marido ahora y surgió ese deseo y esa necesidad del mar. El mar es infinito, el mar es hermoso, el mar hay que cuidarlo, el mar es inspirador, el mar son muchas cosas. Cuando te hemos preguntado antes de esta entrevista por el tema que llevamos hoy en el programa, por la palabra tabla, Tú lo primero que has dicho es tabla de multiplicar. Porque tener un padre matemático, entiendo que, claro, marca la vida de una familia. Sí, totalmente. Y además, es que a pesar de que, bueno, yendo al colegio, obviamente te enseñan la tabla de multiplicar, mi padre siempre nos quiso enseñar a todos sus hijos, que mi padre ya falleció, pero éramos cinco en casa, él personalmente nos enseñaba la tabla de multiplicar. Era algo que siempre ha hecho, trabajaba muchísimo, estaba siempre muy ocupado, pero esto siempre lo hizo. Y por eso yo le tengo tanto cariño a las tablas de multiplicar. Y cuando ha dicho tabla, digo, ¡ah, qué bonita! Es una palabra que me gusta. Y porque cuando se muere tu padre, no sé, te recuperas muchas cosas de él, como que empiezas a conocerlo mejor. Es una cosa muy curiosa. Y pienso mucho en él, pienso ahora mucho más en él. Todas las cosas que me ha aportado, toda su bondad, todo, todo. No sé, es curioso como los seres humanos somos así. Te tienes que ir para que se empiecen a conocerte más. Esto me da pena. Pero a la vez, me acompaña, me sigue acompañando, ¿no? Entonces, las tablas de multiplicar, es mi padre, sí. ¿Y si yo digo calle San Jacinto? Pues calle San Jacinto es una calle, es la calle donde nací. ¿En Sevilla? En Sevilla. Es el barrio Triana, ¿no? En Triana, sí. En la Cruz Roja de Triana, en la calle San Jacinto. Además, cuando tú pasas el puente de Triana, llegas al Altozano, y derecho, derecho, siguiendo la vía del puente, pasas por la calle San Jacinto. Esa casa que tiene el padre matemático, que puedo imaginar a los cinco niños erais, ¿no? Sí, sí. A los cinco niños con el uno por uno, es uno. Sí, pero lo hacía de una manera muy bonita, porque lo hacía siempre con objetos, él dibujaba muy bien, dibujando, era muy bonito, la verdad que era un gran maestro también. ¿Y tu madre? Bueno, mi madre es la arquitecta de las emociones, como entonces ella era la que construía todo el tinglao, era la logística de la casa. Mi madre es empresaria, madre de cinco hijos, súper activa, llevaba para adelante 40.000 cosas, ¿no? Y, bueno, y una pieza fundamental. Mi casa ha sido siempre un matriarcado, eso está claro. ¿Tenía una tienda de zapatos tu madre? Sí, mi madre es que ella estudió para ser maestra de escuela, pero nunca ejerció, porque es que no le gustaba nada. Ella lo que quería era actividad y actividad, y cinco hijos ya era bastante, pero era muy... es, porque lo sigue siendo, y sigue siendo... está conectada a Instagram, a Facebook, con 90 años, o sea, es una mujer de una actividad. entonces ella pues montó esta empresa porque quería una situación mejor para su familia, contribuir a ello, y era muy independiente, era una mujer, y lo sigue siendo, y entonces pues montó este negocio, podría haber montado de zapatos, como podría haber montado un negocio de, no sé, de lo que hubiera sido. Ella no tenía miedo a nada. ¿Y tú te recuerdas de niña mirando los zapatos? Sí, sí, yo me acuerdo, no solo mirando, yo ayudaba, porque mi madre, eso sí, decía, aquí todo el mundo tiene que ayudar, porque fue un negocio con éxito, tuvo éxito ella en su negocio, y me acuerdo del olor de los zapatos, me acuerdo de la piel, del olor del cuero, fíjate cómo son las cosas, casi, es verdad, tiene imágenes visuales, pero el olor de los zapatos, me gustaba el olor del cuero, de la piel, y eso me llamó la atención, desde el momento de mi niñez. Fíjate que dicen que cuando uno estrena zapatos, es como si el mundo fuera nuevo, en el momento en el que tú te pones unos zapatos nuevos, cómodos entiendo, pero ese olor que dices a cuero, o unos zapatos de charol, o unos primeros zapatos que compras con una hebilla, el mundo está a tus pies. Bueno, es que es verdad que ha cambiado mucho, antes cuando se estrenaba un zapato, realmente era un acontecimiento, porque es verdad, ahora no, porque hay un consumo mucho mayor, antes teníamos unos zapatos de verano, y unos de invierno, y unos para el colegio, y otros para salir, yo no sé si, bueno, los que tienen mi edad, yo ya tengo 57, los zapatos gorila, yo me acuerdo de los zapatos gorila, porque tenían una pelota de goma verde, que tú en realidad lo que querías, era la pelota de goma, ¿no? Entonces, sí, había todo un, ahora quizás eso se ha perdido, porque tenemos mucho más cantidad de cosas, ¿no? No hay esos zapatos de temporada, que tú decías, pues uno para, crecías y te iban cambiando, heredaba zapatos, bueno, yo ya no tanto, porque era la única niña, pero mi hermano era, a pesar de que teníamos negocio, mi madre era muy austera, entonces, ahí había sus herencias también, era, se vivía de otra manera, era esta cuestión de los zapatos. ¿Tú recuerdas tus primeros zapatos para bailar? Los tengo. ¿Los tienes? Los tengo. Es que tenía, es que son una monada, porque son, son dos zapatitos rojos, tenía yo dos años, y, para bailar, ¿eh? Porque yo tenía otros para ir a la feria, porque a mí con nueve meses, me pusieron un traje de flamenca, con sus zapatos incluidos, la flor en la cabeza, que no sé cómo, pero, pero para bailar, eran unos zapatitos, pues de tacón rojo, y, y tiene mucha gracia, porque, cuando los en, me los dio mi madre, los tengo guardados, y, y tiene unos algodoncitos en la punta, se ve que me estaban grandes, y antes te ponían el algodón en la punta, para que no, para que, que fueras mejor, ¿no? Cuando te estaban grandes, entonces, sí, los tengo, los tengo, son muy bonitos, sí. ¿Por qué María Pagés se ha puesto de seudónimo Sevilla-Rabat? Porque son dos ciudades muy importantes en mi vida, cuando yo llegué a Madrid, tenía este seudónimo, yo me llamo María Jesús, bueno, me llamo María Jesús, Inmaculada de las Nieves, de la Santísima Trinidad, pero, cuando llegué aquí a Madrid, pues, mi maestra, en amor de Dios, María Magdalena, e incluso, Carlos Saura, porque era la época que se rodó Carmen, me llamaban Sevilla, porque lo de María Jesús, que no se acordaba a nadie, o me confundía, me decía Marilu, María José, y entonces, María Magdalena me dijo, tú eres Sevilla, y entonces, me llamaban Sevilla, en amor de Dios, en ese momento, y es una ciudad, sin duda, importante para mí, es la ciudad de mi nacimiento, donde no he estado tanto, porque yo he vivido más en Madrid, y para mí, Madrid es mi ciudad, ahora también, y luego Rabat, porque es la ciudad, que para mí, representa mi felicidad, el haber conocido, a mi marido, mi pareja de vida, mi pareja creativa, y bueno, y soy muy feliz con él, entonces Rabat, es una ciudad, que yo digo Rabat, y ya todos son, estrellitas de colores, se te iluminan los ojos, y tiene mar, y tiene mar, sí, ya lo has dicho al principio, que el tiempo, te ha llevado a descubrir el mar, y has hablado con, sí, con mucha sensibilidad, de ese descubrimiento, tardío, del mar, María, tú eres una de las bailarinas, o coreógrafas, más importantes, de este país, una de las más importantes, del mundo flamenco, pero tú no vienes, de una familia flamenca, y muchas veces has dicho, que tú casi naces bailando, uno nace bailando, uno se pone a bailar un día, ¿cómo surge eso, María, en ti? Pues, eso es un misterio, es el misterio de la vida, ¿no? Y lo sorprendente de la vida, realmente, cada ser humano, es único, e irrepetible, y la conjugación, de genes, circunstancias, situaciones, de tu vida, de tu entorno, es la que te configura, ¿no? Y luego ya, la que tú vas adquiriendo, por la propia personalidad, que desarrolles, mi padre era matemático, mi madre, empresaria, nadie ha bailado, la familia de mi madre, toda catalana, la familia de mi padre, en parte también, porque Pajé es un apellido, como sabéis, muy catalán, aunque él era de Sevilla, y por generaciones, lo fueron de Sevilla, pero para mí la danza es algo fundamental en mi vida y de la cual yo no puedo separarme, o sea, no entiendo mi vida sin bailar, a lo mejor podría haber hecho otra cosa, es verdad que haber nacido en Sevilla, te marca, es verdad que en el momento en que yo nací, bailar era algo como mucho más cotidiano, ahora es más especial, más específico, y el entorno también te influye, pero bailando es como yo me siento más libre, es algo infinito, es algo que, lo que para mí representa la libertad, por la posibilidad de elegir, y de su sentido infinito, y es verdad, yo me recuerdo toda la vida bailando, y como algo, como una dedicación seria, o sea, yo no lo hacía porque, simplemente porque me gustaba, yo lo quería hacer porque me quería dedicar a ello. Fíjate que te hemos traído a este faro que gira y que ilumina la tabla, y estaba pensando en aquella vez que te subes a un escenario, no sé si fue el primer escenario al que te subes, pero notas la irregularidad de la tabla, de las tablas del escenario, cuéntanos, ¿cómo es eso María Pajés? Pues sí, es verdad, estás diciendo lo que yo tantas veces, me viene a la cabeza cuando voy a un escenario, porque es algo recurrente, porque fue muy importante para mí, la primera vez que yo subo a un escenario, ante un público, tenía cinco años, era el Teatro San Fernando de Sevilla, que ya no existe, lo derrumbaron al poco ya, de que yo estuve allí, no sé, duró a lo mejor dos o tres años más, y entonces iba con el colegio, pues lo típico, la función, fin de curso, y se hacía un teatro en Sevilla, no se hacía en cualquier sitio, un salón de actos, una sala cualquiera, no, no, un teatro, entonces donde había todo lo que tú te imaginas de un teatro, pues el escenario, el telón, las butacas, los camerinos, el personal, bueno, aquello fue, y recuerdo, como si fuera una película, o sea, que a mí me viene a la cabeza, porque digo, qué importante fue ese día, y con qué aplomo yo lo afronté, siendo tan pequeña, yo recuerdo los nervios, nervios que sigo teniendo, recuerdo los pies fríos, se me siguen quedando los pies fríos, pero recuerdo la irregularidad de las tablas, y el polvo que subía cuando zapateaba, eso ya no pasa, y si pasa no queda bien, pero antes era muy normal, oye, porque es que eran tablas, realmente eran tablas una al lado de otra, ahora los suelos que nosotros llevamos acústicos, que donde microfonados, con lino, o sea, es otro mundo, no hay ninguna irregularidad y no la puede haber, pero en ese momento, claro, entonces tú pisabas y el piececito se te tambaleaba un poco, entonces tú querías ir segura, y luego la espera detrás del telón, que nos decía nuestra profesora, estar ahí quieta, parada, y yo entre los nervios, y que aquello era interminable, o sea, la espera de ese telón para abrirse, era una espera interminable, y sigue siendo interminable, esa experiencia me marcó y sigue estando en mi vida, y es hermoso recordarlo, y sobre todo yo me veo chica, pero vamos, muy bien puesta, o sea, recuerdo que no me equivoqué en nada, recuerdo que iba muy concentrada, y recuerdo que era feliz. Ahora vámonos a Japón, María, porque tú fuiste a Japón cuando eras prácticamente una adolescente, ¿no?, con 16 años. Sí. Vale, entonces ese primer viaje a Japón, porque nosotros siempre, se ha dicho lo de los japoneses, es como quieren el flamenco, como adoran el flamenco, como lo respetan. Sí. Vale, ¿cómo es tu primer viaje a Japón, siendo eso, una niña de 15 o de 16 años? Pues mira, fue con la compañía de María Rosa, yo me vine a Madrid, pues como decía antes, he estado más años en Madrid, que en mi ciudad natal, y me vine porque iba a la Escuela del Valle Nacional, que entonces había escuela, acababa de terminar los estudios de danza, en el Conservatorio de Córdoba, y entonces María Rosa me ofreció por amistades, por no sé qué, ah, pues la niña, la niña, que ya es muy altita, está muy de esa, era muy mujerona, ¿verdad? Con 15 años era el doble que ahora, era muy así, muy aparente, y bueno, me ofreció ir en su compañía, claro, imagínate, una compañía, que entonces tenía muchísima actividad, mucho renombre, total, que yo, feliz, ¿no? Pero claro, lo que yo no era muy consciente, porque yo venía a Madrid, que era una ciudad, y vine sola además, me acompañó mi madre y mi abuela, pero yo me quedé aquí sola, en casa de una señora. Lo que yo no tenía muy claro era esta cuestión de los viajes, entonces fue todo un descubrimiento, ah, pero se viaja tanto, y la primera gira va a ser a Japón y a la Unión Soviética, que entonces era la Unión Soviética, tres meses de gira, claro, era todo un descubrimiento, y Japón, yo recuerdo el viaje, uno de los viajes más bonitos que yo he hecho en mi vida, porque claro, Japón era, entonces, al lado, en comparación con España, era el gran progreso, la gran tecnología, muchísima densidad humana, eran los japoneses, que ya de por sí eran muy exóticos para nosotros. Eso, ¿qué te llamaba la atención? ¿Qué es cuando, no sé, me puede imaginar, cuando llegaste, no sé, cómo son ellos, o si tenías, yo qué sé, una flor de almendro en el hotel, o sea, ¿qué te llamaba la atención de Japón? Porque claro, ni idea de japonés, entiendo que no tenías ni idea de japonés. claro, pero tú ya ahí te pones las pilas y quieres aprender todo, porque con 16 años eres una esponja, aprendes todo, te quedas con todo, pero me llamó la atención varias cosas, ¿no? Bueno, una, la cantidad de gente que había, porque era Tokio, la cantidad, y yo me acuerdo que decía a mis padres, es como un hormiguero, porque había muchísimas, luego me llamó la atención, que cuando yo me acercaba para darle un beso, ellos hacían así para atrás, porque no estaban acostumbrados, y es lo que ahora hacemos, cuando nos vamos, que no nos acercamos, que no nos acercamos, y yo como era jovencilla, y muy espontánea, en ese momento era pura vitalidad, pues venían, yo qué sé, venían al teatro, venían a saludarte, y yo me tiraba, y hacían así, y luego me llamó la atención, que conocían muchísimo el flamenco, o sea, eran grandes aficionados, y luego los grandísimos teatros, a los que íbamos, me llamaba la atención los hoteles, me llamaba la atención los mangas, me llamaba la atención ir a comprar, me gustaba ir a comprar, me acuerdo que vine con la maleta, que no me cabía ya nada, porque lo quería comprar todo, yo me gasté todo, o sea, que yo era, y la comida, fíjate, lo de la comida, no me gustaba nada, o sea, no podía con la comida, solo comía galletas, porque no me gustaba la comida, en cambio ahora, te encanta, en todos los viajes que hemos hecho, he ido descubriendo esa gran cocina, y la bondad de esa comida, entonces ahora soy una gran aficionada, a la comida japonesa. Y si yo digo un helado, que te comiste en Siberia, a 35 grados bajo cero, ¿qué te viene a la cabeza? Bueno, me viene a la cabeza, justo esto que estoy contando, que yo en esa gira, no podía comer, porque no me gustaba la comida japonesa, y luego, en la Unión Soviética, en ese momento, no se comía casi nada, o sea, era muy difícil, estuvimos de gira, por toda Siberia, o sea, por la Unión Soviética, no solo Moscú, o Leningrado, que era entonces Leningrado, sino en toda Siberia, y era muy complicado comer, y para mí, el gran descubrimiento, Japón fueron las galletas, y en Siberia, la ilusión, porque yo soy una gran devoradora de helados, me encanta, era que allí comían helados en invierno, y con la nieve cayendo, lo más grande, y con 35 o 40 grados bajo cero, se comían los helados, los vendían los helados, y yo fui feliz, allí ya fui feliz, yo no comía nada, nada más que comía helado, hacía un frío que pelaba, pero aquello era el gran descubrimiento, y menos mal, porque si no, no habría comido nada, sí. Bueno, desde estas escenas que estamos recordando, de María Pagés, ahora, han pasado muchas cosas, como decía al principio de la entrevista, te has convertido en una de las coreógrafas más importantes, y bailadoras de este país, has citado varias veces a tu marido, de Rabat, con quien trabajas además, ¿no? Sí. ¿Qué te hace citarlo con esa pasión? Bueno, el Arby, porque estoy enamorada de él, desde ya 12 años, y hacemos un buen equipo, eso es muy importante, o sea, hemos conseguido hacer un proyecto de vida común, y también creativo, esto no quiere decir que todo sea rosa, en el sentido, porque discutimos muchísimo, pero aprendemos muchísimo de nuestras discusiones, para seguir adelante juntos, avanzando, y creando, y entonces, él, estoy muy agradecida a la vida, que él está en mi camino, es una persona que además es generosa, porque él dejó Rabat, dejó su universidad, se prejubiló, estuvo 30 años en la universidad, y para él, en ese momento que nos conocimos, la universidad era una parte importante de su vida, y lo dejó, se vino a Madrid, estamos aquí, y estamos creando cosas, y a mí me ha aportado mucho, a nivel creativo, a lo que yo pueda aportar a nivel coreográfico, creo que hacemos un buen equipo. María, ahora estáis con Paraíso de los Negros, que es Lorca, Poeta Nueva York, ¿tú dirías que va a ser tu último espectáculo? Bueno, eso es complicado decir, porque incluso aunque lo piense, ¿lo has pensado? Bueno, lo hemos pensado, digo, lo hemos pensado, porque aquí el Arby y yo hablamos mucho, a nivel creativo, no será el último espectáculo seguro, a nivel interpretativo, por lo que veo, tampoco lo va a ser, porque con la pandemia, muchas cosas se han aplazado, entonces ya se nos ha descabalado, nuestros calendarios, nosotros desde el centro coreográfico que tenemos en Fuenlabrada, teníamos planteado un año de una programación interesante, y también las giras de la compañía, para ya ir pensando en la retirada de los escenarios mías, a un nivel de responsabilidad total, ¿no? Ya has 30 años. Claro, 30 años de compañía, pero llevo 52 años bailando, y desde los 15 a nivel profesional, son muchos años, el cuerpo hay que ir acompañándolo, tú no te puedes poner en contra de él, y este trabajo es muy exigente, subirse al escenario te exige mucho, y hay que hacerlo bien. Mira, para subirse a un escenario, hay que aprender mucho, hay que prepararse mucho, pero para bajarse también, eso es, yo lo tengo clarísimo, entonces es verdad que hemos pensado que Paraíso de los Negros podía ser, o Xerasat, una Xerasat que íbamos a hacer en el Liceu, pero que se ha aplazado, iba a ser pues ya de lo último, claro, porque es que ya no se da de si ya tanto, o por lo menos con esa responsabilidad total, que te digo. Pero bueno, los calendarios se han trastocado, entonces creo que hay que aguantar un poquito más, pero te digo, lo más importante es que yo ya me estoy preparando para bajarme de los escenarios, y hacerlo de una manera digna, creo que eso es fundamental, en la vida, y en la felicidad, de tuya y de tu entorno. Durante esta entrevista se ha notado, vamos, lo sacan los poros de tu piel, la vinculación que tienes con el baile desde que naciste, ¿no? Cuando has dicho eso, que uno tiene que prepararse para bajar del escenario, es la primera vez que lo oigo en este programa, que alguien diga, hay que prepararse para subirse, y aún más para bajarse. Yo pienso muchas veces en, ahora preparando esta entrevista que te iba a hacer a ti, en ese clavo que tuviste durante toda una actuación, es que es muy simbólico, en el pie, no te dabas cuenta, cuando tú decías, me duele el pie, me duele el pie, y de repente es que habías tenido un clavo ahí metido y salió el pie sangrando. Sí, verás que subirse al escenario es algo muy especial, y mira, yo no soy nada, cada vez soy más realista, y cada vez, a mí no me gusta andarme por la rama con las cosas, ni adornarlas demasiado, porque si lo hiciera no sería yo, entonces no me gusta. Pero el escenario es un lugar especial y sagrado, y no lo digo de verdad, ni exagero, aún siendo sevillana, es sagrado, pasan cosas que no pasan fuera de él. Y al punto, es verdad, yo estuve con un clavo en el talón, porque, tú sabes, nuestros zapatos tienen clavos, y es verdad que a veces, bueno, el tacón está atornillado, y el clavo se te sube para, de hecho, se me clavó con la cabeza, no con la punta, no sé qué era mejor o peor, pero se metió con la cabeza, porque a fuerza, claro, de zapatear, pues iba a que yo cada vez más para adentro, entonces, y no me di cuenta. Eso es lo llamativo. Claro, no me di cuenta, pero porque el nivel de adrenalina, de concentración, es lo que hace, de magia, porque hay magia, porque es un espacio, porque es la luz, porque es la música que te envuelve, porque es bailar, bueno, son tantas cosas, que claro, te pasan cosas y ni te das cuenta, como esa, y eso es real, real y verídico, pero es que yo he entrado en el escenario con 39 de fiebre, y he salido sin fiebre, o sea, es curativo, no sé cómo decir, pasan cosas que no pasan en la vida, fuera del escenario, es así, y lo sé por experiencia. María, tenemos una pregunta que dejan los oyentes, sin saber quién está sentada aquí, porque claro, ellos no lo saben, ni siquiera lo anunciamos, ni lo decimos al principio de la entrevista, entonces son preguntas que os caen, que no sé por dónde van a salir, vamos a escuchar la que han dejado para esta noche. Buenas noches, gato pardo, gata parda, bienvenido al faro, ¿con qué plato sabes que siempre triunfas de una forma precisa? Cuéntanos un poco de esa elaboración, y cuéntanos un poco en qué te basas, para que eso siempre sea una apuesta segura. Pues mira, uy, pues yo soy más poco cocinilla, que bueno, donde yo triunfo, porque es que no tengo otra, arroz a la cubana, porque al menos se herví el arroz, al menos se freí un par de huevos, y bueno, una salsita de tomate tampoco cuesta tanto, y el patanito, bueno, es lo único que sé, soy un desastre, menos más que tengo mi marido, que otra de las cosas que me conquista, que un gran, gran cocinero el Arby, entonces sí, gracias a eso, no tengo anemia, pero vamos, no doy para mucho más. Bueno, siempre cerramos esta entrevista preguntando, ¿quién es o ha sido el faro de tu vida? ¿Quién ha sido o es María Páges? Bueno, sin duda el Arby, ahora es mi faro total, y yo creo que la vida tiene también otras luces que te acompañan, no sé por qué he hablado hoy tanto de mi padre, y ayer pensaba en él, en el escenario, no sé, antes de que subieran el telón en esa espera que siempre hay, pensaba en él, llevo días pensando en él, y hoy he hablado mucho de él, es a lo mejor un ángel protector, quizá no es el faro que hablamos, pero sí un ángel protector. María Páges, muchas gracias por haber venido esta noche al faro. Encantadísima, gracias. ¡Gracias!